¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por tal razón, el Centro Nacional de Meteorología, por sus siglas en inglés NWS, alertaron, estuvieron desde el día de ayer enviando a todos los teléfonos celulares alertas de inundaciones. Específicamente en el área de New Jersey, Nueva York y toda el área triestatal, dígase Pensilvania, New Jersey y New York. Todo esto a consecuencia del paso de la tormenta Elsa, la tormenta que estuvo azotando la parte de la República Dominicana, Haití, Cuba, su paso por aquí, que no va a entrar de manera así de lleno, como se dice. El ojo del huracán no va a llegar por aquí, esperemos en Dios que no, pero quedan remanentes de su paso por la zona y se han estado reportando fuertes lluvias. A continuación les voy a mostrar unos cuantos videos de cómo estuvo la ciudad de Nueva York en el día de ayer, literalmente inundada, completamente inundada. Dígase calles, aceras, contenes, estaciones de trenes, bueno, en su totalidad, en muchas áreas de la ciudad de Nueva York se reportaron innumerables inundaciones. A continuación te voy a compartir esas imágenes de manera exclusiva para toda mi gente de la cocina web. Como siempre, el bonitillo trayéndole todo lo que va pasando, pero primeramente denle fuertemente al botoncito de suscribirse, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y activen la campanita mi gente. Pendientes que voy a seguir reportando cómo está el clima, bueno, en general, ustedes saben lo que me conocen y me siguen desde hace tiempo, que me mantengo actualizando el canal y subiendo información tras información. A continuación las imágenes de cómo se encontraba en el día de ayer jueves la ciudad y en caso de que la lluvia sigan, puede ser que para el día de hoy pase lo mismo. Estén pendientes y cuídense porque en la gran parte del día, dígase mañana y gran parte de la noche van a continuar las fuertes lluvias. Así que si usted no tiene que salir, a menos que no sea trabajar o algo, una obligación no salga. Darryman se despide, el único bonitillo. Manténgase en casa mi gente y me quito. Manténgase en casa. Manténgase en casa.